Integrantes de la mesa directiva de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí realizaron una visita al Fiscal General del Estado José Luis Ruiz Contreras a fin de otorgarle un reconocimiento por su trayectoria profesional y al ser un destacado referente de la abogacía y el servicio público en el Estado, el presidente de la Asociación Marco Polo Méndez Alonso externó el agradecimiento por la apertura que se les ha brindado en la institución, al igual que el maestro Matilde Hernández, presidente de la Federación de Abogados en San Luis Potosí, quien reconoció el buen desempeño en la Fiscalía, le reconocieron también el trabajo que viene realizando respecto a la persecución de los delitos en el Estado y los resultados en la aprehensión constante de presuntos delincuentes a fin de que no haya impunidad. Ruiz Contreras exhortó a dichos profesionistas del derecho para que continúen con la constante capacitación en cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias que ofrece la Fiscalía.